hola amigos buenos días buenas tardes y buenas noches a todos los del canal hoy estoy aquí en chedrago y talleres estamos a 27 diciembre 2023 y pues bueno el día de hoy me trajeron un equipo es de una clienta el cual me dice que tenía algún tipo de problemas de que no encendía no entonces vamos a ver qué es lo que hace es un diagnóstico rápido que les voy a dar esto va a ser un diagnóstico y vamos a ver si le podemos echar a andar de una vez o va a quedar como diagnóstico y habré que conseguir la refacción o la pieza pero bueno vamos a ir paso a paso vamos a catalogar el vídeo como diagnóstico de un equipo ok entonces bueno ya que les hice la introducción esta es una hp esta es una hp estoy notando que están un poco calientita es una core y 5 voy a mover destantito es una core y 5 aquí está es una core y 5 de la línea hp o de la marca hp y pues bueno voy a encender voy a voy a a propósito voy a apagar la luz para que ustedes puedan visualizar lo siguiente ok el equipo ok ok les voy a argar o acercar un poquito ok 1 2 3 y enciende dos veces vean 1 2 3 y dos veces seguidas ok aquí perdón por meter mi mano aquí me estoy dando cuenta de algo aquí el equipo me está indicando según lo la manera de cómo encienden las veces las luces o la luz del teclado me está indicando que yo tengo un problema de ram no lo sé desconozco porque para obviamente para iniciar un equipo o para que encienda un equipo pues todos sus componentes tienen que estar correctamente ya lo tienen que estar bien bueno no tengo una manera de ram para hacerle el testeo completo ahorita pero lo que si puedo hacer es visualizar eso ya me di cuenta físicamente que el equipo no enciende porque obviamente le doy encendido 1 2 me estoy dando cuenta que el teclado en la parte de las mayúsculas tiene como una luz led o tiene un encendido de luz led que hace se enciende tres veces y después dos veces seguidas eso si ustedes lo googlean en internet pues me indica que es la verdad no lo sé todavía porque tenemos que comprobarlo ok entonces viene mi diagnóstico en este momento es la menor de ram está dañada o está sulfatada o no lo sé hay que verlo bueno esta es la primera la primera parte mi diagnóstico y sobre eso ya voy a partir que voy a hacer en este momento voy a abrir la máquina y una vez que abramos la máquina vamos a ver si el equipo lo podemos hacer revivir o hacer atención entonces vamos a darle ok vamos a hacer lo siguiente vamos a desconectar el equipo lo voy a apagar a propósito porque no sé si está encendido todavía está encendido voy a tratar de apagarlo si encendido no se apaga no se preocupe vamos a hacer lo siguiente voy a abrir el equipo aquí delante de ustedes y o delante de nuestros usuarios vamos a hacer lo siguiente vamos a abrirlo recuerden que siempre debo tener desarmadores disponibles o listos ok entonces en un rato que ningún cliente ha llegado así que ojalá y no me llegue ni uno porque lo que quiero es no interrumpir el vídeo ok vamos a darle más iluminación o más luz más luz y vamos a abrir el equipo ok recuerden la laptop no está encendiendo o no está no está haciendo el encendido normal ok eso lo tenemos que comprender para poder partir de eso ok y ahora sí recuerden que soy derecho sin embargo uso la izquierda para que ustedes puedan ver perfectamente ok y estoy viendo que no hay un tornillo hay que decir el cliente o si no se lo dijeron posiblemente hacerle hincapié de qué un tornillo no está ok me dice la cliente que el equipo no se le cayó no se le movió no nada y si estoy viendo si ustedes se dan cuenta aquí aquí había una tira como esta esta ya no existe por qué porque se le cayó porque le quitó no lo sé ahora sí quito este bien de este lado y ahora sí voy a quitar estos tres voy a quitar uno uno voy a quitar dos y voy a quitar tres voy a quitar tres ok ahora qué voy a hacer pues fácil y sencillo tengo que abrir el dispositivo o el equipo la recuerden que lo podemos hacer con nuestras uñas o con la palita metálica ok voy a tratar de algunas uñas en caso que no pueda pues bueno ya procedo a a la ok si se pudo estoy viendo que el equipo simple y sencillamente tuve que voy a extender estandito ok voy a dejarlo así ahora sí estoy viendo que el equipo ejemplo aquí está el equipo qué es lo que tengo que hacer pues siempre tenemos que vean el equipo está encendido hay que apagarlo pero como vemos que no se apaga porque no se quiso apagar hay que desconectar la batería vamos a proceder en este momento desconectar la batería voy a quitar recuerden que la batería son es el componente más importante que tenemos que desconectar para que nosotros procedamos procedamos a trabajar el equipo también puedes contar esto pero pues no tiene caso ok estoy desconectando batería y aquí hay dos tornillos más una vez que yo desconecte estos dos ya voy a poder mover la batería hacia arriba para poder desconectar esta parte ok ahí está ahora sí voy a colocar y ahora sí la batería ha sido removida o ha sido extraída voy a dejarla a un lado voy a dejarlo a un lado voy a dejarlo a un lado y ahora sí vean ya se desconectó estoy notando que el sólido si está caliente estoy notando la memoria ram no está caliente ok vamos a hacer vamos a hacer un indicativo vamos a ir paso por paso este es el componente o esta es la laptop estoy viendo que no está sucio estoy viendo que por ejemplo que es lo lo más común o lo más normal en este tipo de equipos vamos a proceder a cambiar el slot o a limpiar la memoria ram esto siempre nos dicen vean por ejemplo aquí hay algo no sé si se alcanza a ver voy a voy a hacerles un acercamiento bueno no voy a usar otra cosa no lo voy a meter lo metálico pero aquí estoy notando que hay algo raro vean ahí ya se fue no está ya era como ahí sigue estando todavía es como un pedacito de de suciedad vamos a ver si puedo retirar lo no ahí sigue y vamos a ver ya ya se quitó en la parte de aquí había como una especie de de polvo o algo así que estaba obstruyendo esta parte pero bueno vamos a vamos a irnos paso a paso ok para que esto sea rápido sencillo y obviamente vamos a tratar de que el equipo encienda ya que tenemos esto ya quitamos batería ya quitamos la ram vamos a hacer lo siguiente vamos a limpiarlo vamos a limpiar la marrán siempre los colegas hacen esto no vamos a vamos a ver era como algo así que estaba en la parte de acá siempre hacen eso siempre dicen que hay que ponerle a la memoria ram pasarle la goma en los dientitos ok ya le pasé los dientitos en los dientitos la goma y ahora sí vamos a ver vamos a hacer esto rápido recuerden que a veces podemos tener dañado el lector el bueno perdón en el slot y lo que podemos hacer es cambiarlo o puede estar dañada la memoria ram por aquí creo que tengo otra memoria ram ahorita verificamos el equipo lo tengo así voy a voy a dejar voy a conectarlo ok está no está pasando voltaje o corriente vean aquí está y lo que voy a hacer en este momento igual te estoy notando que tengo un poco suciedad pero bueno eso no es inconveniente la sociedad en este momento no es inconveniente porque no tenemos problemas o que voy a abrir el equipo voy a abrir el equipo y voy a encender voy a ver voy a pagar luces voy a pagar luces y voy a verificar si el equipo me va a encender o no me va a encender ok vamos a verificar a ver voy a mover un instantito ahora sí y estoy viendo que el equipo no me está encendiendo no pasa nada recuerden que este diagnóstico es para eso vean ahora sí ahora qué es lo que tengo hacemos reset 502 voy a decirle que enter y vamos a ver qué va a pasar recuerden que el equipo no encendía para nada y ahora sí estoy haciendo que mi equipo encienda probablemente si el sólido está bien o está normal va a ser una reparación o va a tratar de iniciar normal y está hemos iniciado el equipo ok este vídeo voy a tratar de no pausarlo o voy a tratar de que ustedes vean de que no hice cortes no hice pausas todo lo hice al momento desde el momento que abrí el equipo hasta el momento que está encendiendo significa que mi diagnóstico fue el correcto la memoria ram probablemente estaba sucia estaba dañada bueno dañada no descartemos eso estaba sucia y obviamente como no le damos mantenimiento porque somos usuarios que sólo le damos mantenimiento cuando el equipo no enciende pues bueno tenemos este tipo de problemas o este tipo de complicaciones que es lo que hice simplemente simple y sencillamente limpiarla con la goma nueva ram y eso sí hay que decirle al cliente lo siguiente hay que decirle al cliente que es muy probable que la manera se tenga que cambiar a futuro porque si la memoria ram está dañada significa que va a empezar a tener este tipo de problemas o a tener este tipo de complicaciones a futuro entonces aquí está la prueba aquí está el equipo el equipo está encendido y pues bueno son las 3 27 estamos a no es 8 de diciembre estamos a 27 de diciembre y pues bueno este ha sido un trabajo exitoso recuerden que soy link reparando recuerden compartir dar like suscribirse por supuesto bienvenidos a los nuevos suscriptores mis mejores deseos para 2024 recuerden suscríbanse porque seguimos creciendo en esta bonita comunidad no he llegado a los 10000 pensé que iba a llegar a los 10000 pero bueno ahí vamos paso a pasito paso a pasito y bienvenidos recuerden compartan dar dar de like y suscribanse ya me trabe y pues bueno ahí está la prueba de que el equipo ha encendido delante de ustedes y